Bueno, otro tema ahora en Interzona, perdón, nuestro espacio de entrevistas, está con nosotros el arquitecto Francisco Cabrera. Él está buscando la presidencia del Colegio de Arquitectos de León, se abrió un periodo de elecciones, ya hay registros. Francisco, bienvenido, gracias. Muchas gracias. ¿Cómo está el tema? ¿Cuántas otras opciones están participando? Bueno, está nuestra opción, nuestra planilla, y ya otra opción más. Hay dos competidores. Correcto, sí es correcto. ¿Qué pasa con el Colegio de Arquitectos de León, después de que ya no es obligatoria la colegiación de los profesionistas? ¿Cómo están ustedes en este momento? En este momento, bueno, tenemos aproximadamente poco más de 200 miembros activos. Sí, sí bajó mucho la participación en este sentido. Para algunos era muy importante lo que es la colegiación para manejar lo que es DREO, dentro de los ejes que nosotros queremos manejar, desde luego. DREO es responsable de obra. Desde luego, directores responsables. Y para los que no somos especialistas en el tema. Sí, desde luego, es darles un valor agregado en este sentido. También poder apoyarlos para seguir con educación, para seguir con preparación. Creo que es muy importante que los colegios de profesionistas podamos trabajar, podemos gestionar los apoyos por medio de Educafin, por ejemplo, e incluso también para los colegiados que desean exponer parte de su investigación, de su haber profesional por medio de CONACYT, manejar ese valor agregado, además de lo que anteriormente era la obligatoriedad para el director responsable. ¿Y la vida colegiada, las actividades académicas, la convocatoria, cursos, etcétera, también disminuyó con esta baja de agremiados? Pues, realmente, el consejo directivo actual es el que tiene los números para poderlo decir más precisamente. Lo que hemos recogido, sobre todo en entrevistas, en reuniones con los demás actores colegiados, es que los cursos deben de ser más focalizados, más focalizados que actores del mismo municipio sean los que lo impartan. Al que te lo fuera. Exactamente. También con la cuestión, no nada más de quedarnos en lo que es el mercado municipal, también poder ser exportadores de este talento dentro del mismo Estado e incluso a nivel de la República. Y estar al tanto de novedades de lo que está pasando en el tema a nivel mundial, ¿no? Desde luego. La construcción, pero otras cosas, incluso la administración, ¿no? Desde luego. Es parte de lo que nosotros tenemos como una visión, el ser integrales, el también hacer un sano traslape generacional, que las nuevas generaciones, poder llegar a ellos. Ellos están... La tecnología. Desde luego. Están mucho más tecnificados para ellos. El mundo es un campo de juego. Yo creo que tenemos que ser facilitadores para esto. No quedarnos nada más en la cuestión del municipio. Pensar en grande. Desde luego, atender los asuntos del municipio, del Estado, pero también pensar en grande. Los colegios de profesionistas y particularmente de arquitectos también han tenido un papel relevante. Bueno, cuando se han formado instituciones como el IMPLAN o cuando se han definido programas de desarrollo de la ciudad a largo plazo. Esto, ¿qué piensas al respecto? ¿Crees que hay que regresar por un mayor protagonismo en la vida pública, municipal, más interlocución con las autoridades, por ejemplo? Desde luego. Yo creo que debemos retomar la inclusión y la participación en la definición de las políticas públicas. Yo creo que debemos ser tomados en cuenta para lo que son las leyes y los reglamentos. Nosotros somos los representantes de la sociedad en cuestiones precisamente de lo que es desarrollo urbano, viviendo e incluso construcción. Es una ciudad con un gran dinamismo, no crece muy rápido y por lo mismo hay que mantener mucho orden y una gran actualización de sus ordenamientos. ¿Cuál crees que va a ser el papel de un colegio de arquitectos en esta circunstancia? En esta circunstancia yo creo que debemos de ser innovadores, debemos estar a la vanguardia, debemos ser proactivos con el municipio, no nada más ser reactivos a las propuestas que este nos dé. Debemos de impulsar proyectos. Yo creo que en muy poco tiempo, a corto plazo, León ya es conurbado con otros municipios. Ya es una zona metropolitana. Exactamente, tanto con Silao como con San Francisco Purísima y también con Lagos de Moreno. Si se apura, te voy a decir con Lagos también. Así es. Entonces, desde luego yo creo que somos cabeza en esto y también como colegio debemos participar, es nuestra obligación hacerlo. Bueno, quiere decir que Francisco Cabrera encabeza una planilla, un grupo que busca dirigir los destinos del colegio y tienes ahí, estás acompañado de otros personajes, incluso con trayectores diversas, ¿no? Así es, así es. Por ahí estamos viendo la imagen, mira. Perfecto. En nuestro grupo somos un grupo de arquitectos que gusta aprovechar las fortalezas de cada uno de nuestros integrantes. Tenemos a exfuncionarios, como está José Manuel Villagómez. Entonces, no aparece Ecuador, pero también tenemos a Alfredo Pliego, que es un arquitecto con mucha trayectoria y peso en nuestra ciudad, desde luego. Urbanista, ¿eh? Desde luego, desde luego. Tenemos a jóvenes arquitectos, como el arquitecto Aranzazú, que está en el extremo izquierdo superior. Al arquitecto Benjamín Pontón, experto en temas de ecotecnología y azoteas verdes. También tenemos al arquitecto Hugo Atilano, Francisco Alvarado. No alcanzo a verlo aquí por la pantalla. Ahí está, Francisco Alvarado. El arquitecto Rodrigo Torres, evaluador. En nuestro haber tenemos no nada más lo que son diseñadores, constructores. Tenemos evaluadores, tenemos supervisores. Yo creo que es un gremio que tiene diferentes vertientes y diferentes especialidades. Y yo creo que debemos darlo a conocer y ponerlo todo en servicio de la ciudadanía y de nosotros, de los agremiados. Eligen los 200 integrantes del colegio actualmente. ¿Cuándo va a ser esto? La votación va a ser el próximo 29 de septiembre. Sí, efectivamente. Nada más los arquitectos que están actualizados están plenos de derechos para poder votar. Esto significa que estén completamente actualizados en sus cuotos hasta el tercer bimestre, el día 25 de septiembre, en ese momento. Que tienen la oportunidad de ponerse el corriente. Exactamente. Entonces, invitamos a los compañeros que se pongan en el corriente de aquí a esa fecha, el 25 de septiembre, sobre todo para que puedan impulsar el proyecto que más les satisfaga, el que más les llene. Es parte de nuestra propuesta y lo someto a consideración de la ciudadanía. ¿Cómo estás viendo el crecimiento de la ciudad, el crecimiento de León? Los retos estos que tú mismo mencionas de la zona conurbada. ¿Sientes que la autoridad está actuando, haciendo caso de criterios profesionales? Recientemente vimos que el alcalde electo viajó a Bilbao para ver el tema del desarrollo de la ciudad de Bilbao, que parece ser un ejemplo a nivel global, ¿no?, de un ordenamiento territorial. ¿Cómo va este tema, nuestro reordenamiento? Yo creo que la nueva administración que está por entrar en funciones tiene esa inquietud. Yo he solicitado... ¿Has platicado con ellos? No, precisamente gestioné una cita y espero que en esta semana se pueda concretar, sobre todo para poder empatar nuestro plan de trabajo también con la visión que tienen ellos. Yo creo que es muy importante. Yo creo que tenemos que ser más proactivos, no esperar hasta el momento de estar en funciones, sino como sociedad. El grupo precisamente que yo represento es parte de lo que queremos, no ser nada más actores estáticos a esto. Y yo creo que podemos tener una muy buena ventana de oportunidad con la administración que está por entrar. El papel del INPLAN. Muchos sentimos que el protagonismo de otras épocas ya no es el mismo, aunque bueno, esto no necesariamente es malo, ¿no? Pero ¿cómo sientes? ¿Todavía podemos presumir al INPLAN en León como un organismo de avanzada, de vanguardista? Yo creo que sí. Yo creo que sí es un organismo que desde sus heridos fue fundado para planear el crecimiento de la ciudad. ¿Sí le hacen caso a los políticos al INPLAN? No necesariamente en todas las administraciones es así. Por eso yo creo que también los actores, los colegios de profesionistas, no nada más el colegio de arquitectos, debemos de ser actores fundamentales para ver que esto se respete. Y en el caso que haya una modificación en los ordenamientos, ver que se detenga los justificantes para que esto no genere ningún tipo de impacto desde vial, ambiental o cualquier otro tipo de impacto negativo hacia la ciudadanía. Ahora, muchos críticos observan que esta es una ciudad muy hecha para los automóviles y que seguimos en esa ruta. Que los peatones, los ciclistas, la gente que usa el transporte público no recibe la misma prioridad, por ejemplo, en temas de inversión pública. No se construyen grandes puentes, etc. Pero no se invierte lo mismo en el transporte colectivo o en otro tipo de alternativas. Coincido contigo plenamente, Arnoldo. Efectivamente, debiéramos, dado la vocación inicial de nuestra ciudad, que tenemos un gran número de usuarios de bicicletas, es dar preferencia a ese tipo de usuarios, también gestionar el hecho de que tengan todos los beneficios para que puedan llegar bien de un destino a otro. Yo creo que en la cuestión de movilidad... Usamos bicicletas a volver atractivo en usarlas, ¿no? Desde luego, yo creo que debería ser una cuestión aspiracional, no una cuestión de cómo puedo modificar, cómo puedo sacar un crédito, tal vez, para un vehículo. ¿Por qué no poder acceder a un sistema de movilidad de ruedas? Puede ser, bien lo has dicho, la bicicleta, pero también existen las patinetas. No hay que olvidar que los jóvenes, somos una ciudad de jóvenes, muchos de ellos en zonas marginadas, en las cuales yo creo que debemos de atender. A final de cuentas, es parte de la vocación que nosotros queremos darle. Yo creo que los pasos están dados, yo creo que debemos apuntalarlos. Aquello que no ha tenido éxito, nuevamente replantearlo, y también tener un enfoque más hacia la inversión a futuro, a mediano y largo plazo. Yo creo que la planeación es fundamental. Hay un grupo de arquitectos, precisamente con los cuales formamos parte del grupo, que queremos implementar y comprometernos a hacer un plan quinquenal. No nada más en lo que es esta administración que dura tres años, desde el 2016. Probablemente dure seis, porque ahora hay reelección, es una novedad política. Ah, bueno, en el caso del colegio, no las hay. ¿Cuánto es en el tuyo? Sí, efectivamente. Ah, perdón, yo creía que hablabas de la administración. Sí, en el mío no las hay. Pero sí trazar la ruta, sobre todo hacia dónde creemos que debe de crecer la ciudad. Desde luego, formar este tipo de compromisos y que quede establecido, también bajo un convenio claro con las autoridades municipales y estatales. Muy bien. Bueno, pues, entonces, atentos. El 29 de la elección habrá nueva dirigencia del Colegio de Arquitectos. Y Francisco Cabrera se plantea que se recobre el papel, pues, más participativo, digamos, de los gremios, y en este caso del Colegio de Arquitectos, en el rumbo de la ciudad. Muchísimas gracias. Los invito a participar, los invito a darnos el voto de confianza, la primera solidez. Te agradezco el espacio. Muy bien. Muchísimas gracias. Estamos en todos los temas, pues, creo que es importante, no hay nada que nos sea ajeno, así que ahora vamos a ver qué pasa en el Colegio de Arquitectos. Voy a una pausa. Regreso.